Con ustedes, La Pichoniza Mi amor, mi vida, mi cantora Con ustedes, José Ángel Hello, buenas tardes, buenas noches Con ustedes, La Perra de Yelida Con ustedes, La Perra de Yelida Y con ustedes, Yelida Aquí estoy con la perra llamada Teteo Teteo no, amores, no Teteo, ¿por qué tú te pusiste esta fárrica en los montanes, mi amor? ¿Por qué tú lo hiciste? Y después sacaste una canción, burlándote del público Te pusiste a molinia Estoy, mi amor, que le cambio el nombre Y le pongo Bugatti Esa es la perra de la pista Estoy, que le cambio el nombre, mi amor Y le pongo Bugatti, porque eso, que da agua a beber Y la verdad, que tú me dijiste Tras bastidores, que le había puesto al perro El Alfa No, 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 mi amor El buchiche del Bugatti continúa El día de hoy, ya tenemos prácticamente Una semana hablando de lo mismo Pero, Pina Records El manager de Nati Natasha Había ido al dealer donde el Alfa se había tomado la foto con el vehículo ¿Verdad? Entrevistó al vendedor El vendedor Chivato dijo que el Alfa no lo compró Ok La gente ha criticado mucho a Pina Records Y Pina Records tiene mensajes para los dominicanos Se le importa, mi amor Se pasó todo el pueblo dominicano Que sigue a la Alfa por la raja Pero Pina Records estará volviendo loco Porque tú eres manager de una mujer dominicana Exacto Y hay que reconocer que Ricardo Montaner Ha pasado por muchas situaciones difíciles Lo pegaba una Se meó ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¡Se meó! ¡Se meó! ¡Se meó! ¡Se meó! ¡Se meó! ¡Quítate el micrófono! ¡Anda y limpiate! ¡Se meó! ¡Pero qué dijo! ¡Se meó! ¡Métenle! ¡Métenle! ¡Métenle la vaina! ¡Pero me importa! ¡Siéntate, Morio! ¡Tranquila! ¡Total! Lo peor lo que le dije a ese animal es que era policía en el aire ¡Se lo dije a mi TV! ¡No entiendo! Lo que pasa es que el perro está marcando territorio y sabe cuando hay otra perra ¡Ay! ¿Quién dijo eso? ¡Enrique! ¡Enrique! ¿Por qué le dijiste perro en realidad? ¡Ya me escucho! ¡¿Quién?! 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 ¡Cuenten todos, muchachos?! ¡Ya por fin estoy en directo con ustedes! Desde aquí desde la Ciudad de Nueva York desde el estudio de Telenica Internacional estamos aquí, fajados, aguantando mucho frío y escuchando a ustedes y viéndolo todos los días disfrutar y gozar Bueno, Enrique, acabas de ver que los niños acaban de hacerle pipí a Yelida ¡Ay, Pedro mío, Dios mío! ¡Mira, mira, mira, mira! Yelida, por fin, por fin a tus 47 años pariste ¡Ay, pero por Dios! ¡Tú tienes 52! ¡Tú tienes 52! ¡Pero pariste una perra! ¡Por lo menos pariste, mami! ¡Mira! ¡Es muy fuerte! Miren, vamos a hacer algo, Enrique ahora intervenimos contigo que bueno que estás desde New York vamos a iniciar el programa si quieres te voy a limpiar porque eso es un bajo jodón ¡Pues yo no te dejé más ropa! ¡Un hollín y un polacete! ¡Tú crees que yo me lo pongo! ¡Seguimos! ¡Seguimos con el contenido total! ¡Ese ha vestido barato! ¡Ese no es barato! ¡Sue de Wendy Closet! ¡No te preocupes! ¡La India Fresh!